¡Piou! ¡Piou! ¡Hombre! ¡Buenos días! El club de jubilados está en la otra puerta de la derecha Allí es donde usted puede... Yo venía aquí a depositar... ¿Hacer un ingreso? Hacer un ingreso Hombre, señora, por favor, siéntese, faltaría más Siéntese aquí, póngase usted cómoda, señora Ya sabía yo que en cuanto hablásemos de ingresar dinero iba a cambiar el trato Vamos a ver, entonces usted, ¿qué es lo que desea? ¿Hacer un ingreso de cuánto? Un millón de pesetas ¿Quiere usted un café? ¿Quiere usted una limonada? ¿Una naranjada? Dejate de café, que ya vengo cafeado de café De pesetas, muy bien, muy bien Pues déme usted sus datos, si es tan amable, que le vamos a hacer el ingreso Yo le tomo los datos, Nicolasa Cuevas, eso es Yo le hago aquí el resguardo del ingreso ¿Y esto cómo va entonces? Pues nada, yo le doy a usted el papelito este del... que es el resguardo del ingreso Y si es usted tan amable, yo le devuelvo su carnet ¿Y esto de qué me vale a mí el...? Para... Le sirve para asegurarse de que tiene usted aquí ingresado el dinero con nosotros Que es la mejor entidad bancaria de España Ya, ya, pues si yo no lo dudo ni nada Pero que para asegurarme, o sea, me da el recibo este y yo le doy los cuartos Sí, señora Sí, sí, es tan amable Me... me... el dinero O sea, que usted me da a mí el recibo este El recibillo El recibo conforme usted ha hecho el ingreso del millón de pesetas, señora Bueno No seamos... tampoco tan desconfiados, por Dios Esto es... Los trae usted a buen recaudo Ahí tiene el millón de pesetas Sí, pues... si esta nada más... Aquí tiene usted su... su recibo y su DNI ¿Eh? Si ahora se me lo permite, voy a ingresarlo en la caja Y buenos días, gracias por haber confiado en nosotros, señora A ver, Pascual Díceme que... ¿Qué voy a hacer aquí? Eso es Está aquí Los cuartos a la vista Lo tenemos aquí guardado, señora Los cuartos a la vista, o sea, que usted me da esto a mí Y yo ya con esto ya dispongo Dispone cuando usted quiera, señora El recibo para los cuartos Sí, señora ¿Tiene ahí los cuartos? El dinero está aquí, señora, se lo he dicho antes Está ahí, ¿no? Sí, señora, no sea usted desconfiada, el dinero está aquí guardado Eso es, los cuartos en su sitio Y Dios en la casa de todos Me ha visto a todo el mundo, usted me da un recibo, yo meto mi dinero Y aquí paz y después gloria ¿Se va a quedar usted ahí? Si yo lo tengo todo hecho en mi casa hoy Señora, el dinero está aquí Bien ¿Usted el favor? Me alegro Me está poniendo usted nervioso Enrique Me alegro Enrique, por favor Pasa, voy un momento al servicio No tardes mucho, ¿eh? No ¿Qué? Buenos días Buenos días, ¿qué? No me reconoce Pues no, ahora mismo no caigo, ¿no? No cae Soy la que ha dejado el millón de pesetas Se lo ha dicho su compañero, ¿no? No, no, no me ha dicho nada, ¿no? Que no le ha dicho nada Acabo de dejar ahora mismo un millón de pesetas Ah, bueno, pues si se ha dejado usted un millón de pesetas ¿Dónde está? Estar debe estar ¿Cómo que debe estar? No, debe estar, no, tiene que estar ¿Eso? Estar, tiene que estar, que lo he dejado yo ahora mismo con un momentillo O sea, que se ha dicho, no le ha dicho nada No, no, no ha dicho nada, pero vamos, que si usted le ha ingresado, está, debe estar Esto, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte ¿Y el dinero? El dinero ¿Los cuartos? Pues si le ha ingresado a usted, ya le digo, que debe estar Vamos, bigote, vamos Un momentito ¿Dónde están los cuartos? Oye, oye, Juan, Juan Esta señora, esta es lo que sirve O sea, ¿con qué te vas? Con que te vayas, y no le dices al compañero que ha metido el dinero Señora, a usted el favor Ya lo sabemos que tiene usted aquí el dinero, a usted por favor, compórtese Claro que lo sé, si lo he metido yo, no lo voy a saber Dios, que hubiéramos otra cosa que hacer más que estar vigilando su dinero para ver si se escapa Aquí lo tiene, eso es Aquí está Y ahora déjeme tranquilo Hola, buenas tardes, Juan Hombre, Luis, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Aquí vamos ¿Sí? Grandillo Mira, quería hacer efectivo un talón de medio billón de pesetas Sí Mariano, ¿no? Tienes suerte porque hemos hecho el ingreso esta mañana Entonces... Luis, tu medio millón Gracias, Juan De nada, venga, a mandar Eso... Deja ese dinero ahí Ante bajo a cogerlo Oiga, señora Quiento con ese dinero Que ese dinero... Ciegueña Que ese dinero, ciegueña Ande, va Ande, ande... Ande, va Yuba, yuba Vás a venir Vás a venir a por los cuartos que ya te engueña Cuando quieras vuelves, yupis ¡Yupis! ¡Tú! El otro medio millón, tráelo para acá. Sí, sí. ¡Venga! ¿Qué? El recibo. ¿El recibo? ¿Cómo? ¿El recibo? ¡Me lo llevo tú a mi casa, que es donde mejor está! ¡Eh! Y cuando quieras vas a mi casa, que te voy a dar el recibo. Lo vas a coger cuando la vendís, mía. Mañana. Vámonos.